Fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama digo mira na-na-na Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver Que los dos tengamos que sudar, a sudar Que bailemos al ritmo del tera, tera Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na-na-na Si yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pega también mira na-na-na Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver Que los dos tengamos que sudar, a sudar Que bailemos al ritmo del tera, tera Que me haga fuerte suspirar, suspirar Pero pa' la cama digo mira na-na-na-na Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mirar Pero pa' la cama digo mira na-na-na-na Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver Que los dos tengamos que sudar, a sudar Que bailemos al ritmo del tera, tera Que me haga fuerte suspirar, suspirar Pero pa' la cama digo mira na-na-na-na Si yo quiero bailar, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver Que los dos tengamos que sudar, a sudar Que bailemos al ritmo del tera, tera Que me haga fuerte suspirar, suspirar Pero pa' la cama digo mira na-na-na Si yo quiero bailar